Mi papá, que le parece esa mora, la que anda bailando sola, que no está pa' mí. Ella, ella sabe que está buena, que todo está la pegando, la como baila. Ella sabe que está buena, que todo está la pegando, la como baila. Ella sabe que está buena, que todo está la pegando, la como baila. Ella sabe que está buena, que todo está la pegando, la como baila. Ella sabe que está buena, que todo está la pegando, la como baila. Ella sabe que está la pegando, la pegando, la pegando, la pegando. Si, las pegando, la pegando. Si, la pegando, las pegando. ¿Y es?